¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Estamos aquí viendo los cambios del nuevo parche, a ver qué nos cuenta el señor Mordoja esta vez. Son 40 minutos todo el parche, como siempre, porque bueno, o sea, al fin y al cabo les gusta explayarse. Tenemos primero todo. Cambio al tomo de emblemas. ¿Qué le pasa al tomo? Podéis saludar a YouTube, a vuestra madre, a vuestro hermano, a quien queráis. Estábamos saliendo en directo, así que nada, podéis decir cosas obscenas, por favor. Hello, tubers. ¿Estamos mejor al otro? ¿Que queremos ver a Mordos para viajar? Venga, vale, me cambio de sitio para que podáis ver. Le quito el candadito. Estoy de Mordos, la colaboración. El dúo dinámico que la gente siempre quiso ver. ¿Qué pasa, Mordi? ¿Cómo estamos, tío? Un básico guapo. El tomo cambia a que de 0 a 4 salgan 0 sinergia. Simplemente hacen que sea... Espera. ¿Más RNG al tomo? ¿Por qué? Pero si el tomo es una mierda. Mira, he cogido de las últimas 10 partidas 4 veces el tomo. Y no me ha dado una mierda de lo que yo quería, tío. No sé si es que ahora me siento hasta mal cogiendo el puto tomo, tío. ¿Vosotros cuántas veces cogéis el tomo y decís, hostia, qué alegría de tomo, chaval. Qué maravilla. Yo no, tío. O sea, ¿dónde están los tomos de verdad? Una de 20. Raramente. ¿Por qué todavía lo coge para intentar sacar Innovator? Pero no tiene nada... Bueno, a ver, sí. Pero también para Mercenario, para Bruiser, no sé. Me refiero a cualquier sinergia que te interese, tío. O sea, no te salen las cosas que quieres, tío. Vamos a ver. Buffo a los bodyguardos. Más escudito al principio. Bueno. Ok. Supongo que la salida de Poppy Darius es un poquito mejor. No creo que esta sinergia se juegue, la verdad. Pero bueno. Ok. Fede, muchas gracias por ti, tío. Uno, bro. Muchas, muchas gracias, Mageter. Un placer tenerte por aquí. Os recuerdo, por cierto, chavales, que todas las personas que se suscriban hoy participan en el solicito de una Nintendo Switch. Anuncio de valor conforme te invito en el directo, ¿vale? Chemtech, reducción de daño a la mierda. Coherente. Sinergia OP de los cojones. Enchanter, buffo. Buffo a enchanter 3. Ah, la sanación de escudo. Y buffo a la resistencia mágica. Por fin. Nice. Necesario. Muy necesario. Porque los enchanter son una puta mierda, así que... O sea, las fichas de enchanter son buenísimas. Pero el buffo de enchanter es innecesario. Yo creo que... Totalmente. A Ponce. Muchas gracias por el prime. Me gusta mucho que buffo en a la enchanter. Ahora sí. Si no nerfean a Senna... Se los va de madre, chavales. Si no nerfean a Senna... Esto es una locura. Nerfean en Forcer. 3 segundos. Hostia, en Forcer ahora pica, ¿eh? En Forcer ahora pica mucho, tú. Segundo menos. Segundo es loco. Innovator. You would always create if you're able. ¿Cómo? 25% de spell grid damage increase. Lighting damage. Esto me suena más a que el dragón estaba bugueado más que otra cosa, tío. A ver, el dragón es una mierda, sinceramente, chavales. Lo que tienen que hacer es nerfear el puto oso, sinceramente. Porque el dragón es una mierda, tú. Mejorar al dragón, really. No, no. Mejorar al dragón está bien. O sea, el dragón cuando lo saca no suele ganar la partida con el dragón. No es como antes. No joke. El dragón no es condición de victoria como salía a ser. El oso es el puto problema, tío. El oso es el problema. El problema son Echo y el oso. Si nerfean a Echo y al oso, al dragón le pueden hacer lo que quieran. Porque para sacar al dragón tienes que sacar o bien un tomo de emblema de Innovator, o bien que te salga la escátula y hitar un Jace al 8. Y el dragón es una puta mierda, de verdad. Así que me parece muy bien que nerfeen, o sea, que buffen al dragón. Hay muchas veces en las que el oso es mejor que el dragón. El oso es bastante mejor que el dragón en muchas situaciones. ¿Cinco y no cae ganado al dragón? Pues eso. Pues eso, tío. Es una sinergia completa de 7, ¿sabes? O sea, no hay nada del otro mundo. Buffo a Brando, tío. Buffo al 1, buffo al 2, buffo al 3. Brando está rotísimo. Este es justo el umbral en el que Brando ahora te one-shotea en el game. Brando está roto de cojones. Velocidad ataque de Jarva nerfeada. Necesario. Mana de Jarva nerfeado. Necesario. Coñazo de campeón. Mejor ficha de el game que hay probablemente. Nerfeo a Nocturne 3. Ah, no. Nerfeo a Nocturne en el Nocturne 3, pero buffo al daño en el Nocturne 3. Y Mordov dijo, sí. Y yo dije... Pues vale. Pues muchas gracias. He jugado tantas veces en Nocturne 3 en este set que sinceramente me parecía necesario que le subieran 50 de daño, tío. Mi perro nocturne, por favor. Branderus, muchas gracias por los 14 meses, bro. Un placer, Majete. Muchas gracias por el Prime. ¿No he calado con AP? Sí. Genial. Gracias, tío. Nerfeo a la rata. Rata 1 OP. Bueno, como siempre. De hecho, la rata 1 está bastante más fuerte. Genial. Rata 2 peor. Y rata 3 bastante peor. Esto mata a la rata, tío. Sí, ¿no? Porque muchas veces ya no te vas a one-shotear, tío. 10% de AD y 5 de daño base. Eso se ve muy afectado directamente por el escalado de crítico. Yo diría que sí, tío. Yo creo que ya no te vas a one-shotear muchas veces, tío. No sé, no me gusta que en el final la rata. La rata no era una compuesta de top 1, tío. No siempre. Me parece bien. A ver, se puede usar el 2 de transición, sí. Pero yo qué sé. ¿A vosotros la rata os parecía un problema en el metajuego, chavales? O sea, yo pienso que está bien que un tío pudiese jugar la rata al 3. Porque solía hacer top 4, pero no siempre ha traído a top 1, tío. No me gusta esto, la verdad. Sigo pensando que el problema no está tanto la rata, sino los putos 5 innovators. Que llevaban siempre lo de... O sea, como todas las compas del juego, llevaban 5 innovators y ya está. El lobo lo tiene más win-rate. Puede ser. Me parece más problema lo hino en el que la compo de la rata. Estoy de acuerdo, sí. Por rata le pasa. A ver, ¿dónde está el nerfeo a Eko, crack? 8 flechas al 1. 8 flechas al 2. H1 y 2 tiran la misma flecha que H3. Y el rango de las flechas, uno más. ¡Hostia! Esto... Esto sí que hace que Ashe sea un campeón, chavales. Porque las flechas de Ashe nunca llegaban a la backline. Nunca. Ahora sí. Y... Y tiran muchas flechas. Va a ocupar toda la mesa. Mi Ashe. Ahora Ashe mínimo se va para los juegos de transición y ya no te va a doler tanto. Mío, te ve Ashe. A ver, tampoco tanto, pero por lo menos se podrá jugar. O sea, porque mi Ashe... De hecho, yo diría que Ashe la pueden buffar una vez más. Y tan a gusto. Pero he escuchado que van a buffar también a Morgana. Así que vamos a estarnos quietos. Nash. A Rexha y le sube la armadura y resistencia mágica. Su hechizo ya no escala por AP. La sanación del hechizo escala por AP. Directamente no roba resistencia. Se lo han quitado. Si Rexha ya ha mordido su objetivo, ahora se cura por X vida. Que también escala por AP. O sea, lo que han hecho es básicamente quitarle toda la parte de robar resistencia a Rexha y la han convertido en un carry, ¿no? Bueno, me gusta. Sinceramente, Rexha nunca tuvo que ser un matatanker, ¿no? Estoy esperando por ese botón, Snoody. ¿Puedes parar de jugar a Lexha, hombre? Por Dios, por Dios. Puedes un descanso, hombre. Puedes ir a España. Puedes tranquilo con el RCT. Puedes un viaje. Parece trull, ¿no? Es peor que trull, porque ya no tiene roba cosa. Rexha era un trull, pero mame. La primera versión de Rexha era un coñazo que flipa, chavales. Porque escalaba muchísimo por AP. Estoy demasiado pobre. Puedo pagar por el viaje, no problema. Si te pregunto el viaje, por esta tarde, lo pagare, no problema. Puedes tomar un par de días de vacaciones, y luego puedo comprar mi RCT. Puedo pagar por AP, no problema. ¿Qué es? Pasa, poncho. Me gusta mucho esto, sinceramente. Me gusta mucho. ¿Montrares si me hacía un bicho? ¿Qué W? Está guay, está guay, sinceramente. A vosotros os parece, chavales. A mí me gusta que lo rediseñen, porque sinceramente, Rexha no es nada ahora mismo, tío. Rexha no es nadie ahora mismo, y tienen que hacerle algo, así que. Si estoy en el ranking 1, el ranking 1 no existe, si eso hace sentido. Sí, pero necesito los puntos, Alex. Necesito ese punto extra. Es realmente importante. Necesito ser el que obtiene 100 puntos, y no 99, porque tuve un buen lugar. Muchas gracias para el Cardano por los 16 meses, pero muchas, muchas gracias, majete. La cara de mordo. La verdad es que lo busco el gelado, el mejor frame. Eso sería increíble, Alex. Pero no estoy convenciendo a nadie. Es tu opción. A mí me gusta mucho este cambio, sinceramente. ¿Qué objetos se le ponen? No, probablemente... Lo mismo de siempre, de carry, vaya. A de carry cosa. Aunque ahora la quince tiene pinta de ser muy guay para Rexhaven. Porque el escalado da pez, tocho. Nerfeo a Echo. Sí, gracias, tío. Oye, ¿cuánto...? Oye, por cierto, chavales. ¿Cuántos nerfeos lleva Echo seguidos? ¿Cuántos nerfeos lleva Echo seguidos? ¿Y por qué va a seguir siendo una de las mejores fichas de los juegos? Me cago en la puta. ¿Qué coñazo de campeón, tío? Pocos son. I'm down if this entire chat downloads Rayshare in the chat. ¿Maybe link it in the chat? Oye, chavales. Lord, hay que ayudarse entre nosotros. O sea, Alexen dice que él nos ayuda si le ayudamos con sus descargas en el jueguito que necesita. Si pasa el link tímidamente nos bajamos el juego, ¿no? O sea, te quiero decir... Creamos una cuenta, ¿no? De puta madre. Echo no tenía que ser innovador. Yo cuando vi la primera partida del set y dije Echo es innovador dije vaya puta fumada, chaval. No tiene ni pie ni cabeza que el puto Echo sea innovador, tío. Dude, Alexen. Qué cabrón. Me está bideando solo. Si es que además... O sea, sé lo que está haciendo, chavales. O sea, viene aquí a bidearme me está poniendo la mira a los labios y me va a follar el culo esta tarde igualmente, tío. Han aumentado el rango de la piedra de ganar, tío. Nice. Pero ¿cuándo le han regalado la puntería, chavales? Esto está muy bien, pero ¿cuándo le arreglan la puntería a este señor? Porque la de piedras que tira el señor ganar a mi tejado dentro de poco se me cae la casa encima, chavales. Qué puto coñazo, bro. Le pones triple y tener lo sube al 3. La piedra es tu casa, crack. Te doy la razón. La necesito. ¿Qué necesita, tío? Te doy la razón en que lo necesita, pero no sé qué necesita, bro. Buffo a Lucian. Más vida. Cojonudo. Más armadura y resistencia. Cojonudo. Y más daño. Cojonudo. Mi Lucian 20-20. No te preocupes que las tiras de hojada no me llegan a mí. ¿Cómo le bajaron el escalón a Malza? A Malza se lo han follado, pero eso lo merece, tío. Dios, Malzahar 2. ¿Quién es eso? Malzahar 1. Bueno, más o menos. Malzahar 2, 50 de daño. Malzahar 3, 100 de daño, tú. Bueno, pues nada. En vez de jugar transición Malzahar, ahora jugamos transición Lucian, chavales. Bien. Cambiamos un cueste 3 por otro. Ahora nos deshacemos de ese mutante feo y ahora somos, pues... Dios de puta madre. Una cosa, si Eko pasa el 80-60 de mana no gastea más rápido. 60 de mana inicial frente a 80 de mana. Te doy la razón. El agua con gas es malardo, pa. Te voy a devolver los puntos y te voy a meter un timeout. Tienes un momento para pensarte tu mensaje antes del timeout. ¿Es cierto que Alexion te rompe el caca a ser el líder? Es cierto, Borja también. Tendré que darte la razón, amigo. Feo, pero va a ir a de puta madre. Es cierto, sí. ¿Morgana va a ser la nueva Vex? Morgana 1 y 2 era un pedazo de mierda en comparación a Morgana 3 y Morgana 3 era Jesucristo. Así que me parece muy guay. Pero, ¿sabéis qué pasa con estos chavales? Que el buffo de Morgana me trae recuerdos de Vietnam en el PVE. Porque la Morgana del PVE era mucha Morgana. Pero, oye, un segundo. Estos no son los nerfs de Costa 3. ¿Dónde está escena, tú? ¿Hola? ¿Alguien ha visto el cambio de escena, chat? Estoy mirando y no hay cambio de escena. ¿No se toca escena? Perfecto. Todo bien. ¿Mejor campeón de Costa 3 del juego? Perfecto. No pasa nada. Nos la nerfeamos. Garral, tío. Muchas gracias por ti, Eruno. Muchas gracias por los 7 meses, bro. Es aquí donde me va a tocar la switch. Efectivamente. Maná inicial de Ari. De 30... O sea, de 0-30. Y también han arreglado el ángulo entre Orbes. O sea, que por lo pronto en Syndicate tenemos un buffo a Ashe, un buffo a Morgana y un buffo a Ari. Ah, y un buffo a Braum. No preocupéis, chavales, que para compensar han nerfed el daño de la vaca. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar este tipo de cosas, tío? Estuve jugando ayer mismo a la puta vaca loca full AP. Eso nos hacía una mierda, tío. Eso nos pegaba una puta mierda, tío. Ni Ari está la protagonista por ser un campeón de daño. Ni es bueno AP Carry. Ni hace falta que le cambie el daño. Bro. ¿Qué me estás con Tainer? Driz, tío. Muchísimas gracias por regalar un suscriptor a Alexem, tío. Muchas gracias, tío. Bienvenido. Welcome to Alexem. Y a Zil, muchas gracias por el tier 1. Muchas, muchas gracias, maquete. Draven de 3 de rango a 4 de rango y ahora tiene un 25% de reducción de armadura integrado y su bonus beat es un 25% de reducción de armadura. O sea, básicamente, Draven no VIP es el Draven VIP. Y cuando Draven es VIP solo es un poco más VIP que antes. Vale. Nice. ¿Han igualado Dravens? Pues mi Draven 2020, chavales. Draven VIP no sirve de nada. A ver, te da, te da... Sí. Ah, de hecho... Espera, no se suma. No es acumulativo, chavales. Es un 25% de base, ¿no? Y cuando lo tienes VIP otro 25% extra, ¿no? O me estoy liando. A ver, ya no hay importante. O sea, ahora preferirías una Syndra. ¿O preferirías un... Y no? Pero que vaya, que tampoco es... Tampoco es la noche del día. Para jugar a otros VIP. A ver, yo ya no voy a buscar Draven VIP, sinceramente. Me la suda, o sea... Para un 25% de reducción, tío, pues pillo una Zeri, pues pillo una Syndra, pues pillo un brand de puta madre que ahora también está muy sexy. Una leonita, pal tan gayito. Ya no necesitamos a Draven VIP, pana. Draven VIP, a Draven VIP. Los documents change en el somatón no hacen sentido. Puedo imaginar. A B le han bajado el daño y a B le han bajado el daño. Bien. Probablemente una de las fichas más usadas del juego. Súper flexible, entra en todas las putas combos, entra con toda la espátula. Razonable. No la matan tampoco, ¿no? Correcto, esta es la fila sin menos salt. Muchas gracias por el Prime. Me alegro de estar aquí y muchas gracias por los cuatro meses. Yo creo que se va, podéis seguir jugando, chavales, porque esta ficha es Jesucristo. Y ahora, pues, en vez de ser un campeón de coste 4 y medio, es un campeón de coste 4. Está bien, me gusta. Otro anuncio para el Tito Mordog. Como usted tranquilo esta noche, tío. Sí, el nefeno en force está en suma. 5 a 6% spell max HP scaling. 15% de daño extra a los campeones inmunes al CC. ¿Y esto qué mierda es, tú? O sea, estas son de las dos peores legendarias del juego y los buffos son 15% de daño contra unidades que son inmunes al CC y 1% de daño en el spell max HP. Los cambios cuando entran al juego signos de interrogación abierta. El miércoles, tío. Contra Colosos. A ver, como amante de Kench os puedo confirmar, chavales, que el problema no es que se estampe contra los Colosos. El problema es que es una santísima puta mierda. So, tú, el individuo. Muchísimas gracias por el Prime. Muchas gracias por los tres meses. O sea, tú Kench necesitas 7 u 8 rondas de fideo y no le importa que haya un Colosos enfrente porque, o sea, te quiero decir. Colosos, verdad, en QSS. Yo no creo que esto salve a Kench, la verdad. Va a tener que seguir sacando a Kench súper pronto para compensar. Cambio a la Bramble Best. En vez de ser un 100% de reducción de daño crítico, es un 75% de reducción de daño crítico. Por fin has nerfado a ese puto ítem que básicamente te hacía a Jesucristo contra el daño crítico. Sin embargo, devuelve mucho más daño. Pero mucho más daño. Han nerfado a la rata, ¿no? No he visto un nerfeo a Cassis, por cierto, ¿eh? No he recuerdo haber visto un nerfeo a Cassis, sinceramente. Cefiro Radiante, 8 segundos en vez de 10. Gracias, joder. Gracias, joder. Grandes. Ya no se... Y se mira la puta del campeón para siempre. Estupendo. 10 putos segundos es que era demasiado, tú. Capos de fuego son las Radiante también rotísimas. Le bajan el quemado. Cojonudo también. Solo son los dos objetos Radiante más OP que hay. Bien. Y el Zonja en vez de las 45 de AP 50, mucha más resistencia y mucha más duración de la impuneridad. Bien. De puta madre también, ¿no? Y de normalito de los... ¿Cómo se llama? De los de Orn. Así que de puta madre. Guay. Battlemage nerf en todos los tiers. Lo mismo que le pasó al Knives Edge. Tiene sentido porque estaba OP el aumento. Ahora, este es el de AP en las dos primeras filas, chavales. Chemtech Unity tier 1, tier 2. Ok. No creo que lo coja como tier 2, pero gracia. Con Cursive Blows tier 1, tier 2. Tampoco creo que lo coja como tier 2, la verdad. Xevinity Gameplans tier 3. Vale. Desintegrator tier 1 y tier 2. Hostia, como picas, chaval. Y mantiene el tier 3. Tiene el de daño por porcentaje por vida máxima. Han nerfeado. Hostia, han matado a la Electroiglesia, chavales. What the fuck? Han matado a la Electroiglesia, chavales. Se han frungido a la Electroiglesia. El de los 4 costes, 3 costes 4 es una mierda porque muy RNG. Ahora te dan 4 con estas 4. Ok. Matado, no, normalizado no está ni medio normal. Y el Echo de Luden obviamente también lo han bajado que sí, estaba tremendamente ridículo. Dios, pero que es esta mierda, tío, pero si es que esto no son nerfeos, tío. O sea, ¿cómo puedes hacer de 90 a 60, de 100, de 135 a 100 y quedarte ten a gusto, tío? O sea, este era de 275 a 200, bro. ¿Qué son estos cambios de los aumentos, macho? Pero si es que ahora hay un montón de aumentos que son tremenda basura, tío. Pues nada, coge solo aumentos de economía, chavales. Se acabaron los aumentos de combate. Gana 5 a coste 5 aleatorios. Solo puede aparecer en la 4-6. En la 4-6 me das la opción de conseguir 5 campeones de coste 5. 25 de oro si no me sirve ninguno. A ver, es mejor que antes, ¿no? Antes era antes, ahora son 5. ¿Será suficiente? Mi oponente juega Cibernetic Game Plan si yo juego 5 costes a la de los 5. Te puedes pensar quitarlo, o sea, cógelo desde luego. Al menos te lo puedes pensar. Second Wind 3 eliminado, por supuesto, que este es el de curarse después de 10 segundos. Putísima mierda. Antes no existía. Existía, existía. Lo que pasa es que daban 3 costes 5. Lo han remodelado. La primera versión del momento era que podías conseguir 3 costes 5, lo eliminaron y ahora lo han remodelado. Si tienes Nico puedes considerarlo, sí. Buffo Tiny Titans. Ponen un. Sí, sí. Existía antes y lo han vuelto a cambiar, chavales. Buffo Tiny Titans. En fin. En fin. Ajá. Tiny Titans, yes. Y busco Woodland Trinket que con 50 de vida pues probablemente no será suficiente, pero... Es para un pedalo del próximo parche y decir que trabaja. Para el pedalo, dices, ¿no? O sea... Bueno, sí. Whatever. 50 de vida Woodland Trinket. Es que este tipo de cosas nunca las entiendo porque no considero que estén en la misma liga, chavales. O sea, si tú le pones 5 de vida a Tiny Titans, entiendo que es porque tú piensas que Tiny Titans no es un gran aumento por el porro que sea que te esté fumando. X hierba que estás consumiendo, ¿vale? Whatever. Y entonces, partiendo de ese criterio, Woodland Trinket tampoco te parece un mal aumento. Te parece un mal aumento también. Y la forma de buffarlo es subirle 50 de vida. ¿Para qué quiero yo dos Kha'Zix con 300 de vida que se mueren con que le escupa, tío? ¿Para qué? O sea, no he visto en este momento hacer nada nunca, tío. Pero, o sea, la única vez que vi que el aumento hacía algo era cuando era Mutante Darkstar y le daban exactamente dos copias extra al campeón para que fuese un buffo. Fin. Y Mordov dijo, sí. Y yo dije... Make sense, ¿Qué pasa, Chema? Muchísimas gracias por el Prime, tío. Me alegro de estar aquí. Tres años, ya. Brutal, tío. Muchas gracias. Feliz día a ti también, para la gente. Y con los Jaze. Con los Jaze no sirvió para hacer una partida de youtuber súper guapa, pero sinceramente no fue particularmente bueno. ¿Wooland Trinket yo solo veo si juegas a Mutante Darkstar? Correcto, sí. Pero oye, vamos a buffar a Tiny Tidars, no pasa nada. Buffar en Twinshot 4 y 5 tiene sentido porque necesitas justamente 4 unidades y justamente el aumento de Twinshot. Si sacas los 5 tú lo mereces. Guay. Buffo a Corki. Y Mordov dijo, sí. Y yo dije... Vale. Una de las mejores fichas de costeo de transición, pero bueno, la buffamos. Buffo a Lulu. Buffo a Corki. ¿Nefeo a Trindas? Ahí está, muchas gracias por los 7 meses, pero... Pero si es la peor ficha de coste 3 del juego, tío. Peor ficha de coste 3 del juego. Oye, cálmate, bro. Un poquito de nerfeo, amigo. Un poquito de... Senna, mejor ficha de coste 3 del juego. Oye, no te va a pasar absolutamente nada. Trindas, oye, tío, si no te jugaba ni tu madre, pues ahora tampoco, tío. Y para arreglar a Jin en el meta, atentos, chavales, lo van a buffar al 1. Porque claramente el problema de Jin no es que el meta sea tan rápido que Jin no pegue ni dos básicos antes de que la gente haya terminado la teamfight. No, no, es que Jin 1 estaba... Sí. Qué ganas de jugar Jin 1 en la fase 2, tío. Qué ganas de jugar Jin 1, tú. Me pone cachondo ese 25% de extra, bro. No, me he pegado porque aún quedaba aquí y pensaba que era bueno. Ahora, el mejor de todos ellos, chavales, el cambio que ha dicho es que le cambian el nombre, tío. Tío, o sea... la velocidad de ataque, el daño, el IQ, yo qué sé, la silencia computante... El cambio, no... Pero si yo no sabía ni cómo se llama la habilidad, tío. O sea, solo juego a este campeón, pero no sabía ni cómo se llama la habilidad, pero... Pero ahora te la sabes, no, se va a olvidar mañana, tío. Joder. La cara de Mordo en este exacto frame. ¿Cómo te sientes cuando le cambias el nombre de la habilidad de Kha'Zix? Tengo que hacer una captura de esto, tío. Es una buena captura, chavales. Es una buena captura. ¿Qué coño está esto? A lo de Ufalar, Módulo y Resistencia Mágica de Jinx es mejor de lo que parece. Porque Jinx siempre se suicida, ¿no? Bastante mejor de lo que parece, de hecho. Y el buffo a Zeri también está bastante bien. Son legendarias que están un poquito por debajo. No sé si esto es suficiente, pero definitivamente ayuda. Chispa y Vienniga Radiante. No la he cogido una sola vez en este set. Ok. Brink of Dawn. Tampoco la he cogido una sola vez en este set. Guay. Vuelven a buffar el Gold Collector. A ver, es verdad que ya no es muy bueno. Actualmente soy top 1 sin IT5 hasta que Alexen se ponga a dar por culo. Han buffado el GA nuevo en general, ¿no? Tanto la versión Radiante como la versión normal. ¿Se aproximará a ser un ítem de verdad? Muchas gracias a IT5 por los 4 meses, bro. 40% de vida tienes que perder. Este se activa dos veces solo una. Collector en Enly se va a notar un poquito. ¿Lo puedes coger en Enly? pero este no es que no lo he cogido directamente. Porque es mejor normal que Radiante, ¿no? El Radiante se aplica en el 60% y en el 30%. Se aplica dos veces. Static Dead. Sí, el Static no apetece mucho, pero 65 daño creo que hubiera estado bien, pero 70 es otro nerfeo más el Static por cierto, chavales. Pero supongo que se comité demasiado. Tiene sentido. No te pueden dar Battle Mage si estás jugando Snipers. Solo te pueden dar Dominance si vas en Winstreet de dos o más. Nerfeo a Double Travel coherente porque estaba rotísimo de cojones. Golden Gifts solo puede aparecer en la 3-3. No te pueden dar Knives si estás jugando Scholars, Alcanistas, Snipers, Enchanters. De puta madre. Otro cambio de nombre. Impresionante. Treasure Trove 1 y 2 solo pueden aparecer en la ronda 1-4. Y Treasure Trove solo puede aparecer en la 1-4 o 3-3. Nice. Porque era un coñazo más adelante. Trifuerza solo puede aparecer si tienes más de dos campeones de coste 3 en juego. Bien. Bien. Muy bien. Así la gente no puede forzar Triforce. Esta parte ya me ha gustado mucho más. ¿Ves tú? Los aumentos de posicionamiento condicionado deberían aparecer en condiciones adecuadas. Muy guay. Los aumentos de economía tienen que salir cuando tienen que salir. De puta madre. Nice. Muy bien. Esta es la primera parte del parche que me ha gustado. Es la parte pequeña pero es una parte que me gusta. Es cierto. Pero creo que te la pueden dar también en la 4-1. No, no. Sí, sí. O sea, si tienes más de dos costes 2 o sea, tienes más de dos costes 3 te la pueden dar pero aquí está bien. Es decir, si a ti en la primera caja y la caja de la 1-3 te han dado dos costes 3 y ya tienes dos costes 3 en juego y te pueden dar trifuerzas, bien, ¿sabes? Tiene sentido. El juego te ha dicho que juegues costes 3. Bien. O sea, guachí. Tiene mucho sentido, tío. O sea, lo que no tiene sentido ahora mismo es que te den trifuerzas siempre y tú te digas venga, voy a forzar trifuerzas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Está muy bien que siga con tu plan de juego pero no que lo fuerces porque sí. Team chat is here. Hiperroll. No se fusiona también trifuerzas 2 y 3. Ok. ¿Cuántos cambios de nombre hay en esta versión, tío? Tooltip del Radiant Banshees. Boot the Genge. Boot the Enforcer. Con el QSS Radiante. Warby con el problema mutante no hace más daño el que debería. Ok. Ah, sí. Cuando metí a ese Jordel 6 en mesa a veces no te contaba bien el mana. Eso está de puta madre porque me ha pasado más de una vez. Me ha pasado más de una vez de meter 6 Jordels y que tengan exactamente el mismo mana que tú tienes 3. Tankenge no estunea y hace daño a la gente que tiene a Chop Knight. Tochísimo. Buen buffo al GA. El GA de mono. El GA no básicamente evita que el Tankenge te coma. Hostia. ¿En serio? La primera vez que lo ponía en mesa no tiene bonus de vida de Colosso. No le he tirado ultisilco a un campeón dentro de la barriga de Kench. Ok. El eco de Luden también está bug. Hay una más cantidad de bugs de las que no me entero, tío. O sea, creo que estos bugs seguramente me habrán pasado millones de veces pero que no he visto. O sea, no me he fijado ni una sola vez, tío. Esto ya es todo, ¿no? Pues por aquí el parche, chavales. Por aquí el parchecito.